¿Qué hacían Mateo, Toro y Zambrano, Manuel Rodríguez y Bernardo Higgins? Estos tres personajes son personajes que son parte del proceso de independencia de Chile. Mateo de Toro y Zambrano era llamado el Conde de la Conquista. Él nació en 1727 en Santiago. Sus padres fueron Carlos Toro y Zambrano Escobar y su madre Jerónima de Ureta y Prado. Él contrajo matrimonio en 1751 con María Nicolása Valdés y Correra y dejó ocho niños. Él se destaca por haber sido el presidente de la primera junta de gobierno. Sin embargo, tuvo grandes ocupaciones a lo largo de su vida. Partió siendo comerciante y fue así como logró reunir una fortuna que también lo llevó a ser reconocido y a tener honores en su ciudad. En 1750 fue regidor y alcalde de Aguas. En 1761 alcalde ordinario. Entre 1762 y 1769 fue corregidor. Fue superintendente de la Casa de Imonéa en 1772. Y en 1770 el rey de España le concede el título de Conde de la Conquista. Como gobernador de Chile le toca ser presidente de la primera junta de gobierno en 1810. Sin embargo, no durará mucho tiempo dentro de la independencia pues morirá en 1811. Un segundo personaje es Bernardo O'Higgins Riquelme. Él es conocido como el padre de la patria y nace en Chillán Viejo en 1778. Él era hijo natural de Ambrosio O'Higgins, gobernador de Chile y virrey del Perú. Él realizará sus estudios en Lima y luego en Inglaterra donde conoce a Francisco Miranda quien lo influye con ideas independentistas. Al morir su padre en 1801 regresa a Chile y toma posesión de la hacienda de las canteras que era de su familia cercana a la ciudad de Los Ángeles. En 1810 es elegido diputado de la primera junta de gobierno y en 1811 es nombrado coronel del ejército. Bernardo O'Higgins participará activamente del proceso de independencia tanto como gobernador como militar. En 1813 se produce su primer enfrentamiento contra las tropas realistas en la batalla del Roble pero también combatirá contra José Miguel Carrera quien también es otro líder de la independencia y se enfrenta contra él en 1814 en el combate de las Tres de Azequias. Aún así esta rivalidad será saldada por la causa de la independencia y se enfrentarán juntos contra las fuerzas realistas encabezadas por Mariano Osorio. Durante el periodo de reconquista parte a Mendoza y organiza y junta a José de San Martín el ejército libertador de los Andes. Una vez que son derrotadas las fuerzas realistas asume como director supremo y firma el 12 de febrero de 1818 la proclamación de la independencia de Chile. Dentro de sus obras como director supremo está la creación de escuela primaria, la reapertura del Instituto Nacional y de la Biblioteca Nacional, la creación de la escuela militar, la abolición de los mayorazgos, los títulos y los escudos de armas, la formación de la Legión de Mérito y finalmente terminará abdicando en 1823. Morirá en Lima, apartado de la política del país, en 1842. Un tercer personaje será Manuel Rodríguez, que nacerá el 25 de febrero de 1785 en Santiago. Él será hijo de Carlos Rodríguez de Herrera y María Loreto de Erdoiza, peruana. En 1804 se reside de doctorado en leyes en la Universidad de San Sebastián y ha admitido como abogado por la Real Audiencia. Como es ferviente patriota, en 1811 nombrado procurador del Cabildo de Santiago y al poco tiempo es nombrado secretario de Estado. Más tarde, en 1813, bajo el gobierno de José Miguel Carrera, será nombrado secretario de Gobierno y Hacienda. En 1814, con la reconquista, Manuel Rodríguez partirá a Argentina y se reunirá con el Ejército Libertador de los Andes, poniéndose bajo el cargo, bajo el mando de San Martín, es que organizará las Montoneras. A través de ella, realizaba una misión de espionaje a las tropas realistas en Chile y les hacía creer a estas tropas que los patriotas cruzarían por el sur de la cordillera. Son innumerables las historias que cuentan sobre sus aventuras en el terreno de los realistas. Una de ellas es el hecho de haberse disfrazado y haberle abierto la puerta del carruaje a que Casimiro marcó el ponte. Sin embargo, participó también activamente en otras batallas, como es el desastre de cancha rayada en que los realistas casi aniquilaron al Ejército Patriota. Ganó gran popularidad dentro de este combate y es elegido como director supremo interino por dos días, por el voto popular. También participará en la batalla de Maipú el 5 de abril de 1818, en que se disuelve el escuadrón mandado por Rodríguez y él se encierra en el cuartel de San Pablo, protestando públicamente contra el fusilamiento de los hermanos Carrera, Juan José y Luis. Acusaba a Ogincia y a San Martín de haber sido los que crearon y pensaron el plan de matanza de estos dos hermanos. Por ello, será preso y conducido a Valparaíso. Morirá en Tiltil en 1818. Asesinado.